¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. ¿Al rollo me está entrando? Un petit swiss pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! 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 ¡No ve que él está siguiendo el fuego! ¡Cállese!